Transmitiendo via internet por Radio AMLO en www.radioamlo.org y www.radioamlo.tv Estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo a través de la línea de la radiofrecuencia de este medio alternativo llamado Radio AMLO. Yo soy su amigo, servidor y admirador de todos ustedes, el CUASI, que les da la bienvenida a esta transmisión espacial. Una mesa redonda en donde el internet es una herramienta alternativa para la organización y los comportamientos sociales y contemporáneos basado en esta radio alternativa. Les presentaré a continuación a nuestros compañeros que se irán presentando cada uno y darán su ponencia. Y al último, pues haremos esta mesa redonda donde cada uno de nosotros expondremos lo que significa este medio alternativo Radio AMLO en el comportamiento social y contemporáneo. Recordemos que somos un pueblo, somos un pueblo. Nosotros somos una radio alternativa nacida con el pueblo, no somos más que ciudadanos convertidos a locutores porque ya estamos cansados, cansados de verdad de las mentiras que dice Televisa y Televisión Azteca. Y un hombre que está ahí en este Palacio Nacional que nos robó la presidencia en el 2006 cuando Andrés Manuel López Obrador era y fue y sigue siendo y será el único presidente legítimo. Y así que los dejo ya en esta con nuestros amigos locutores de Radio AMLO. Me acompañan aquí a mi lado está una voz, una voz angelical, la voz de Radio AMLO, AMLO CALI. Y a mi lado izquierdo también está Claudia AG. AMLO CALI transmite de 3 a 4 de la tarde. Y ahora en un nuevo proyecto llamado Revolucionando Noticias a las 9 de la mañana tiene su intervención. Habla de todo lo que es el mexicanismo, de todo lo que es el náhuatl y todo lo que viene, nuestras raíces. Nuestras raíces y esto es Radio AMLO también es cultura. En Radio AMLO tenemos música, tenemos cultura, tenemos política que es la base importante y la izquierda se levanta. Claudia AG tiene el Jardín de las Ideas los domingos, el Jardín de las Conciencias los domingos. Y a mi lado derecho está Clandestino, Frecuencia Clandestina. Y pues ahorita Derrick va a iniciar esta conferencia llamada Mesa Redonda Internet, una herramienta alternativa para la organización de los comportamientos sociales contemporáneos. Y además termino diciéndoles que nos están escuchando en Turquía, Alemania, Sudáfrica, España, a todo lo largo y ancho de Sudamérica y en Estados Unidos, a todo lo largo y ancho de Estados Unidos estamos transmitiendo ahorita mismo y en todos los estados también, en todos los estados de la República Mexicana. Los dejo con nuestros compañeros, pasamos estos micrófonos a Derrick. Muchas gracias, espero que les sea útil. El Internet también sirve para abrir la conciencia de los ciudadanos. Bien, ¿qué tal? Bien, pues vamos a empezar. Muchas gracias por estar por aquí, siguiéndonos en esta ponencia acerca de Internet. Una herramienta alternativa en los comportamientos sociales contemporáneos. Y bueno, también salió a su servidor Ricardo, alias Didi, preparó principalmente una introducción a lo que es Internet, porque todavía creo que todo el mundo nos dice Internet, Internet, y lo asocian quizás al Google, al Gmail, a Google. Hay quienes dicen Internet es Google y eso es una mentira. Entonces aquí vamos a darle más que nada una pequeña introducción a lo que es Internet, para que tengamos una clara visión de lo que es, para qué fue hecho, por qué nació, de dónde nació. Y yo creo que muchas personas no tienen, yo creo, esa información aún. Y es importante para comprender lo que está sucediendo ahorita con todo lo que es las redes sociales, a lo que se viene también en las redes sociales. Y bien, vamos a empezar con que la red de Internet, ¿por dónde sale? Pues bien, vamos a empezar a platicar más o menos del año de 1958, donde el mundo estaba viviendo la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética lanza por primera vez el Sputnik, la única que saca el Sputnik, y la nación norteamericana, pues se vio así como que en verdad diciendo ¡Oh, no, no! Estamos aquí muy atrasados, ¿no? Se vio mermado un poco aquellos avances tecnológicos que estaba llevando el avance por parte de la Unión Soviética, ¿no? Para ello, en ese momento, Estados Unidos forma una agencia por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos llamada ARPAN. Aquí lo manejamos con ARPANET, pero bueno, es más adelante. La agencia ARPA. Es la agencia de investigación de proyectos avanzados. Esta agencia, principalmente, pues estaba encargada de conglomerar a aquellos avances tecnológicos en la Unión Americana, pues para poder hacerle frente a todos los avances de la Unión Soviética. Aquellos inventos que estaban revolucionando, pues nos trataron de conjuntar en esta agencia ARPA. ARPA. Más adelante, al pasar unos par de años, se empezaron a crear, pues ahora sí que ya por parte de una división tecnológica donde empezaron a crearse ya las primeras comunicaciones entre computadoras por parte de algunas universidades que fueron reclutadas, obviamente, por esta agencia del Departamento de Defensa, la agencia ARPA. Se empezaron a crear ya ahí los pequeños enlaces de una universidad, de la Universidad de Stanford principalmente, que es lo que vamos a manejar por este lado. Donde tenemos que en la fecha del 29 de octubre del año 69, es cuando se crea esta organización que se llama ARPANET, que es cuando se tiene por primera vez el primer enlace entre la Universidad de Stanford y la UCLA, da curiosidad pensar de que en la Universidad de Stanford, el creador del Facebook, yo creo que saben por ahí su historia, salió de esta universidad, pero bueno, aquí vendría siendo la raíz, en cierta forma, digamos la primera conexión entre dos universidades de forma a distancia, que no fuese por medio de una cuestión de enlace satelital. Bien, esto fue el 21 de noviembre, un mes después de la fundación de la red ARPA, y en la red ARPANET. Bien, aquí vamos a ver la evolución, donde en el 69 se tienen ya un poquito más avanzadas, obviamente, las conexiones entre universidades y algunos centros de investigación por parte de Estados Unidos, tenemos que en el 69 había FANAS 4, empezaron aquí a haber 10, en el 71, en el 74, pues hubo, había un poquito más de auge. Esto vino también a sumándose a toda la expansión que hubo por parte de Estados Unidos en el área de telecomunicaciones, porque en esos años empezaron a hacer todo el cambio de la infraestructura analógica, de las líneas telefónicas, a las cuestiones digitales, con la empresa ATT, que allá es, digamos, el emporio, empezaron a desarrollar un poco más en su infraestructura, y se dio paso a que toda la nación americana se aprovechara en esos momentos, pues para tener una conectividad mucho más amplia, en las universidades y las instituciones de investigación, pues para conjuntar más y más, tener más que nada el control por parte del Departamento de Defensa, conglomerar más que nada todos esos talentos que en todas las áreas de la Unión Americana y en esos puntos de investigación estaban dando. La idea de esa idea es ahí es conglomerar, tener el control. Como mencionamos en un inicio, fue creada principalmente más que nada como una especie de control. Y aún así se sigue expandiendo, se sigue expandiendo hasta nuestros días. Y bueno, en esa parte de control que nosotros estamos mencionando ahorita, en esos esfuerzos, se vio la oportunidad también de empezar bien conglomerar todos esos sistemas de inteligencia por parte de Estados Unidos. y digamos, se creó el proyecto Echelon. Vamos aquí, ah bueno, entonces tenemos aquí un mapita, que es un mapa de Internet. Es muy, muy interesante este mapa, lo que se está mostrando aquí. Este mapa lo está mostrando que hay 80 nodos centrales en Internet, que venían siendo esta puntita de aquí. Este núcleo, por medio de una concha, que estas son 5.000 conexiones aisladas. Entonces, principalmente estas conexiones vienen siendo los centros de datos y obviamente donde nació la Internet, que viene siendo la Universidad de Stanford, donde se encuentran los principales servidores. Y ahora sí que dicen, la raíz de la Internet se encuentra aquí. Y todas estas conexiones que se encuentran externas, pues vienen siendo todos nuestros enlaces DSM, que conocemos nuestro infinito, nuestras estaciones de cable. Y todos estos pequeños de arriba, pues vienen siendo las conexiones emergentes, que pueden ser las conexiones Wi-Fi, que, bueno, ya se enlazan a esos enlaces ya fijos que se tienen aquí. Y estos vienen siendo los proveedores de Internet, los centros de datos y los que van controlando más que nada la Internet. Pero bueno, este es un mapa muy, muy interesante que pudiesen encontrar en Internet. Igualmente, toda esta información está ahí disponible. Más o menos se están estimando alrededor de 1.500 millones de conexiones a Internet. Y aún son pocas para la diversidad de la humanidad que existe en el planeta. Bien, como comentábamos, bueno, en el proceso este de Internet, se generaron en el 71 nuevos protocolos, donde en el 71 el señor Roy Tomlin se incorpora la arroba para ser usado en los mensajes de correo electrónico. Esto quiere decir que en el 71 se creó el correo electrónico. En el año del 71, para enlazar a todas esas universidades, ya teniendo ya la infraestructura de las universidades que están conectadas, pudiesen ya enviar mensajes. Hola, te envío mi documento acerca de mis investigaciones. Y le responden. Por medio de ahora, como conocemos el email. Y ya en el 72 se presenta la cuestión de los FTP, que es para transmitir ya información de gran volumen, no nada más puros mensajitos como lo que hacemos con los correos electrónicos. son ya información de mayor volumen tecnológico.